Música Dejemos de ser conocidos en el mundo por ser el país más endeudado, el de más riesgo, el de la inestabilidad fiscal y la amenaza de default. Como ya venía una inercia del gobierno anterior, de los medios de comunicación, había un pensamiento que yo creo que hasta condicionó muchas de las políticas de la alianza desde un principio. Ustedes saben que nos enfrentamos a la verdad y que no hay soluciones mágicas. Yo diría que seleccionamos dos elementos de la política ejecutiva. La primera de ellas era preservar el financiamiento educativo que no era menor. En una pelea muy larga, en un momento de enormes complicaciones en términos fiscales que tenía la Argentina. La restricción real, económica que tenía el país, yo no sé si había presiones directas, pero había una presión indirecta a tomar determinadas posiciones, que eran las posiciones del neoliberalismo. Estamos a un paso de concretar los acuerdos con Estados Unidos y la comunidad europea. Esto abrirá un nuevo mundo para todos. Había una bonanza producida por la deuda externa que íbamos generando, así lo fue. Pero la gente seguía votando ese modelo, lo votó dos veces a Menem. Y cuando le tocó la alianza, a mí me da la impresión de que había sectores, incluso de los medios de comunicación, que le preguntaban al presidente si iba a seguir el uno a uno, tenía que dar todas las definiciones. Y después hubo una restricción y, de nuevo, yo no digo que sean buenos o malos, pero ideológicamente éramos diferentes, ¿cierto?, en cuanto a la educación pública. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Se hablaba de costos y de beneficios, y hasta dónde tenía que llegar el Estado en el soporte de la educación pública. Yo creo que, aún hoy, que la educación, el Estado tiene que asegurar la gratuidad de todo el sistema educativo. O sea, no por una cuestión, de nuevo, ideológica solamente o de justicia social, que yo creo que es un derecho la educación. Hoy la educación superior ya es lo que a comienzos del siglo XX era la educación básica, o sea, es una necesidad, y cuando es una necesidad pasa a ser un derecho. Creo que todos éramos conscientes que el derrumbe de la convertibilidad tenía un costo que fue muy alto, sin duda fue muy alto. ...a vivir una de sus más endebles etapas constitucionales. La represión causó más de 30 muertos y decenas de heridos. Nadie llega al gobierno esperando terminar en las condiciones en que terminó la alianza el gobierno, y en el camino quedan muchos sueños de situaciones que uno pensaba que podían ser distintas a cómo terminar. Los años de las políticas antipopulares y las recetas neoliberales habían terminado en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!